El gobernador Sergio Casas y los funcionarios responsables de distintas áreas gubernamentales conformaron una mesa de trabajo destinada a delinear las próximas acciones en materia de prevención y control de la población del mosquito Aedes aegypti. Esto es importante, lo que estamos haciendo en esta instancia es trabajar todas las áreas de gobierno con un mensaje único y por sobre todas las cosas tendiendo a comprometer al riojano. Esta es la mejor forma de evitar que el mosquito Aedes aegypti que ya vive en la provincia no nos genere el mayor número de enfermos. Nosotros pretendemos controlar el vector y optimizar todos los medios del Estado para que podamos de alguna manera ayudar a esta responsabilidad social del individuo, del ciudadano riojano. La semana que viene ya se va a tener un plan de trabajo que va a incluir no solo las acciones que se van a hacer en el terreno sino también la tarea que se va a hacer con los distintos medios de comunicación. El Instituto de Responsabilidad Social y la Diputada Nacional Teresita Madera continúan promoviendo acciones vinculadas al concepto de economía circular cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Objetivos que se han planteado, no es cierto, insisto en esto, a nivel mundial y que la rioja en este caso, este puntito tan pequeño y por ahí con tan poquitos habitantes no quiere ser ajena porque hay un interés también de poder cuidar el ambiente pero también de comenzar a generar puestos de trabajo que estén vinculados a reutilizar aquellos que para muchos es un desecho o se convierte en basura.